Amigos de TV Agro, amigos de Latinoamérica que nos están viendo, les doy la bienvenida aquí a la Universidad de La Salle con sede en Bogotá. Mi nombre es Javier David Ángel, soy diseñador industrial y soy docente del programa de administración de agronegocios de la Universidad de La Salle en la sede norte. El día de hoy nos encontramos en los laboratorios, en nuevos laboratorios aquí en la sede norte de la Universidad de La Salle en Bogotá y hoy les quiero comentar sobre un tema que definitivamente puede ser de importancia para todos nuestros campesinos, no solamente en Colombia sino también en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Vamos a hablar sobre el tema de la transformación desde la finca y cómo la transformación puede ser un elemento que no se permita generar recursos importantes hablando de producciones a pequeña escala. Entonces ya conversamos sobre el tema. Estimados amigos de TV Agro, retomando lo que conversábamos anteriormente, hay una pregunta que definitivamente yo lo hago no solamente a mis estudiantes sino también a otras personas que están en el negocio del agro, no solamente en Colombia sino en otros países. ¿De dónde provienen los productos que consumimos? La mayoría de las personas que responden a esta pregunta dicen realmente no saber de dónde provienen los productos y eso es algo que debería interesarnos a nosotros como productores en donde por supuesto el origen de los productos va a determinar también el recorrido que hacen ellos desde el punto de recolección de cosecha hasta el centro de consumo. A partir de eso podríamos decir que ese es uno de los elementos que puede resultar en la situación del campo colombiano. ¿Pero qué es lo que pasa en el campo colombiano? Y no solamente en el campo colombiano, también en el campo latinoamericano. Muchas personas se consideran que hay una baja competitividad, hay una ignorancia del consumidor por lo que estamos consumiendo, casi nadie quiere ser campesino y por supuesto hay un problema de relevo generacional. ¿Cómo atacamos estos elementos a partir de entender qué es lo que nosotros podríamos hacer en nuestras fincas, en nuestros territorios, en nuestros terrenos, en nuestras granjas, etcétera? Entonces el campo colombiano y el campo latinoamericano es un espacio de infinitas oportunidades, pero parece que lo tenemos ahí frente a nosotros, pero no nos hemos dado cuenta de lo valioso que tenemos en nuestras tierras y está al frente de nosotros. En sus granjas, en sus fincas, en sus territorios, en sus terrenos podemos tener muchos productos cultivados, a veces con la posibilidad de comercializar, a veces con la posibilidad del consumo dentro de la familia o para nuestros animales, pero estamos llenos de oportunidades. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? Yo creo que la oportunidad está en la transformación y la transformación a pequeña escala. A veces cuando decimos, no, es que yo quiero generar unos snacks de papa, unos snacks de yuca, unos snacks de cualquier otro tipo de producto o una mermelada, etcétera, creemos que debemos invertir muchísimo dinero para poder hacer este tipo de transformación, pero quiero contarles el día de hoy cómo podríamos nosotros hacerlo buscando oportunidades con lo que tenemos en nuestras fincas. Ahora, para esto quiero colocar un ejemplo que es el tema del limón. Limón hay en la mayoría de Latinoamérica y también hay otros países en el mundo, pero el limón es un elemento que podríamos nosotros transformar, como ejemplo, insisto, para poder entender qué es lo que podemos hacer en nuestras fincas. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Por una investigación empírica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que empecemos preguntando a las personas que están muy cerca de nosotros qué es lo que piensan acerca del limón, pero no solamente qué es lo que piensan, sino qué es lo que han hecho normalmente durante muchos años con el limoncito. Ahora, puede ser la pregunta ¿para qué sirve el limón? Y esta pregunta la hemos hecho con una investigación de mercados un poco más robusta en diferentes partes de nuestro país y también de otros lugares en los que las personas dicen no. El limón sirve para hacer jugo, el limón sirve para curar heridas, el limón sirve para colocar como un preservante de pronto en algunas carnes, etc. Pero, ¿para qué sirve el limón? Entonces, el limón tiene diferentes tipos de usos, usos nutricionales, medicinales, estéticos y también otros usos. Por ejemplo, y les voy a contar esto como anécdota. Dentro de otros usos, bueno, también puede estar dentro de uso estético. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía más o menos como unos 8 o 10 años, mi abuelo me peinaba, después de cortarme el cabello de él, me peinaba y me colocaba como gel fijador, bueno, no era gel, sino limón, para que pudiera fijarse mi cabello. Ese era uno de los usos que teníamos del limón. Ahora, ustedes en sus casas, en sus fincas, en sus terrenos, en sus granjas, también pueden estar pensando qué otros usos puede tener el limón. Usos nutricionales, posiblemente pensamos que el limón alimenta y el limón alimenta y nos nutre a partir de la vitamina C. Vitamina C es uno de tantos componentes que tiene el limón, pero también nos sirve para usos medicinales o usos estéticos. Por ejemplo, un uso medicinal nos podría llevar a que nos ayuda posiblemente a la digestión o posiblemente nos ayuda al tema de generar, como tiene tantos antioxidantes, a prevenir de pronto algunos tipos de cáncer, etcétera. Entonces, el limón nos puede llevar a muchos elementos que podríamos nosotros transformar. ¿A quién les preguntamos para hacer este proceso de investigación? Le preguntamos a nuestros abuelos y a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos posiblemente nos indiquen algunos usos que usaban anteriormente, hace muchísimos años con el limón. Y esas pequeñas historias que nos llevan a entender de cómo se usaba el limón anteriormente nos puede servir para desarrollar recetas o usos en este momento. Padres, familiares, amigos, entre otras personas a las cuales nos pueden llevar a esos usos que ya han tenido alguna utilización en nuestras casas o en nuestros restaurantes, etcétera, para poder usar el tema del limón. Ahora, ¿cómo lo transformamos? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa si no tengo grandes maquinarias, si no tengo grandes inversiones, si no tengo dinero para poder comprar algunos utensilios? Este creo que es el elemento que puede ser importante para todos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en las casas? Tenemos una licuadora, posiblemente un colador, olla, refrigerador o nevera, botellas, cuchillos, exprimidor, entre otros utensilios que tenemos en la casa. Estos elementos nos pueden servir para empezar a transformar el limón. Ahora, fundamental es que tenemos que trabajar con el tema de la inocuidad de los alimentos para que en los elementos en los que estamos transformando queden bien hechos. Ahora, en sus diferentes países y aquí en Colombia hay organizaciones que también nos brindan cursos de manera muy sencilla para el tema de inocuidad de alimentos. Les recomiendo, por supuesto, tomar estos cursos. Ahora, ¿en dónde hemos desarrollado esto? Y hay un ejemplo aquí en Colombia que lo quiero mencionar y es en el municipio de Dibuya. Allí trabajamos con diferentes organizaciones, tanto de cacahua, aguacate, ñame, fique, piña y caña de azúcar. Con diferentes cooperativas y con diferentes asociaciones nos hemos encargado de ver qué es lo que tenemos en nuestras casas, qué es lo que podemos transformar nuestros productos y cómo podemos empezar a comercializarlos. Les puedo decir que en el municipio de Dibuya, en el corregimiento de Mingueo, aquí hay muchos hoteles y restaurantes en la zona porque es una zona altamente turística. Este es un ejemplo de que podemos empezar a transformar nuestro cacao en barra de chocolate de manera artesanal, por supuesto. Recuerden que la inocuidad es muy importante. Y este proceso, no solamente de preparación sino también de empaque de manera adecuada, por supuesto, podemos llevarlo a diferentes restaurantes y a diferentes hoteles que estén en la zona y pueden comprar productos locales, transformados locales. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que ustedes van a empezar a recibir ingresos adicionales que no solamente tienen que ver con la comercialización de productos frescos, sino también con la transformación de productos. El cacao es un ejemplo, pero podemos transformar el aguacate, podemos transformar la piña, el ñame, el fique, caña de azúcar, entre otros. Con producciones a pequeña escala, podemos nosotros desarrollar diferentes tipos de productos que puedan ser interesantes en primera distancia para no ser transportados durante mucho tiempo y con muchos inconvenientes por carreteras o por temas marítimos o aéreos. Entonces, si lo comercializamos en cortos desplazamientos, pues el producto va a tener un mayor mucho más importante. En el departamento de Cundinamarca también hemos hecho algunos experimentos, experimentos y trabajos y proyectos con la transformación en pequeñas asociaciones y cooperativas que pueden tener 10, 20, 50 asociados y que todos colocan esa materia prima por la cual estamos trabajando para transformarnos. El tema de hierbas aromáticas, tomates, sábila, papa criolla, son productos que se comercializan en fresco, pero que a veces no reciben un valor importante en el mercado. Transformándolo es algo que se puede realizar y todos estos productos los hemos transformado. Cundinamarca está en el centro de Colombia, Guajira, perdón me devuelvo, está en el norte de Colombia. En el departamento del Huile hemos trabajado con caña de azúcar, productores de panela y también hemos desarrollado aglomerados con base en lo que sobra de la caña de azúcar. Este es un proceso que también puede ser desarrollado por ustedes allá en sus granjas y asociaciones donde por supuesto el probar de manera empírica con lo que ustedes tengan en sus fincas y en sus cocinas pueden generar hasta nuevos materiales. Y eso fue lo que hicimos con la caña de azúcar. Un aglomerado es una especie de madera en las cuales se pueden utilizar para hacer diferentes tipos de muebles o juguetes o algunos otros elementos que puedan ser importantes para diferentes tipos de industria. En el departamento de Boyacá hemos trabajado con mora, con tomate y también hemos en el tema de agronegocios desarrollado algún tipo de herramientas para productores de papa. Ahora, ¿dónde comercializamos todas estas producciones? Como se los comentaba anteriormente hoteles y restaurantes pueden ser mercados muy interesantes sobre todo si están muy cerquita. Muy seguramente estos hoteles o restaurantes van a centrales de abastos que están en grandes capitales o en poblaciones ya muy grandes y tienen que hacer mucho desplazamiento. Pero si ustedes, en principio, nuevamente, hay que tener mucha seguridad con el tema de inocuidad, pues entonces podemos llevarle a hoteles y restaurantes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Podemos llevarlo también a tiendas que están en tiendas de abarrotes o tiendas de barrio, por así decirlo, y lo podemos comercializar adecuadamente. Muy bien, amigos de TV Agro y toda la audiencia que están viendo estos tipos de programas. Recuerden que estamos en la Universidad de La Salle. Mi nombre es Javier David Ángel Matiz. Soy docente del programa de administración de agronegocios de la Universidad de La Salle en Bogotá y ha sido un gusto estar con ustedes en este tiempo.